¡Ay, Dios, por favor! Estuvia muy importante. Recha, divina. ¿Por qué? ¿Por qué? Recha, divina. Mira, recha. ¡Ya, ya, ya! Así es, hermano. ¡Es una delicia! ¡Venga, don Gil! ¡Nos bajamos! Elizabeth, Cristóbal se volvió loco. Invitó a toda la familia de salvajes. ¿Qué le parece, don Diego? Toda la familia González inilegancia. Chaza. El joven Cristóbal les habrá invitado. ¿Usted sabe algo? Es mi hijo, pero no sé nada. A lo mejor sabe otra cosa. ¿De qué hablas? A lo mejor sabe... ¿Por qué no me invitaron a mí? Lo va a hacer. Va a estar con la empleada solo para molestarme. ¿De dónde me salió tan tonto ese hijo? Lástima que no funcionó mi plan de desprestigio. ¿Veinte minutos, dijeron? Llevaban como cuarenta. No, no. No... No. No. Primo, cierre la boca, se está cayendo la baba. ¿Ya nos vamos? Sí, vamos. Mi amor, estás bellísima. Gracias, mi amor. Tenía que arreglarme para la ocasión tan especial, ¿no? Nos haces muy feliz. ¡Ay, qué lindo! Vamos, los demás ya deben estar llegando al restaurante. Sí, sí, vamos. Lo quiero hacer esperar a mi futura familia. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Te lo pido, te lo pido, te lo pido! Compadre, vamos a darle su ajustón. ¡Sí! Por favor, él nos ha invitado. Ya basta, cállense, bestias. No, quise decir su felicitación. Claro, como corresponde, tiene nuestra bendición. Sí, sí, sí. Además, ya va a ser parte de la familia también, ¿sí o no? Que conste que solo vine porque es una ocasión especial. Pero, senta ahorita. Hablo con mi mano. Pero, Pati... Amor, deberían de hacerle una fiesta a los nuevos integrantes de la familia, ¿no crees? Ay, sí, pero primero tienes que pedirme la mano. Es lo único que me falta. ¡Ay, por Dios, pillín! Buenas, buenas, ¿cómo están? Gracias por venir, señora Charo, don Gilberto, Pepe, Tito. He reservado este local solamente para ustedes, así que, por favor, póngase cómodos. Ya la Charito nos explicó el motivo de tu invitación. Solo nos queda pedir tres zurras por ti. ¡No, Gilberto! Por favor, hay que... Mejor esperemos el final, ¿sí? Gracias. Bueno, muchas gracias, Cristóbal. Felicitaciones y en nombre de toda la familia te digo que estamos de acuerdo y apoyamos tu decisión. Sí, sí, sí. Bueno, a uno más, a otro menos. Nosotros no nos abstenemos. Sí, nosotros votamos en blanco. Eso, ni fue ni fácil. Si quieres a la Yuli, va acá. Claro. O sea, lo bueno es que nos has invitado a comer. Ahí todo depende de ti. A ver, a ver, un sol de delicadeza, ¿no? ¿Puede ser? Yo te apoyo, Cristóbal. Sé que tu papá no. Por eso, con mayor razón, te felicito por tomar tus propias decisiones. Muchas gracias, Coqui. Qué bonito, qué bonito. Entonces, ¿qué? ¿Nos sentamos a jamar? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso, a ver, qué bonito! ¡Ahí, sí, sí, sí! ¡Chico, más allá! ¡Macá! ¡Macá, más allá! ¡Macá, más allá! ¡Macá! ¡Macá! Gracias. Solo faltaría la persona más importante. ¿Dónde está Yuli? Ah, el Jaimito la fue a recoger al trabajo. Tranquilo, compadre. Tómate algo para los nervios. Todo va a salir bien. Y si no, tranquilo, que lo que sobre en el mundo son chicas. Así es. No como Yuli. ¡Qué bien! ¡Dormela como! ¿Qué vamos a comer? Ay, amiga, estoy feliz. Que, bueno, me siento un poco culpable porque te has tenido un mal día. Ay, al contrario, amiga. Con esa noticia que me acaba de medir mi primo y tú, pues, estoy más que feliz. ¡Felicito! Gracias, amiga, de verdad. Y es lo máximo. Lo mejor de todo es que tú ahora y yo vamos a ser como primos. Ay, qué emoción. ¿Quién crees que sea, Mike? Bueno, debe ser. Amor, tienes que desarrollar. No sé de qué hablas. La chica de Cris. Es por la que nos pidió el consejo. Ah, bueno, no sé cómo voy a saber. Si no, nos quiso decir quién era. Yo tengo mis horas. ¿Ah, sí? Yo también. Es del barrio, ¿no? El día que lo cuente, va a arder Troya. Solo lo comenta con su melliza. ¿Y tú cómo sabes? Ay, porque aquí las paredes son bien delgadas. Además, gritan mucho cuando hablan. Sí, sobre todo cuando andas con la oreja pegada a la puerta, ¿no? Ay, joven Mike, si le disgusta mi presencia, me retiro. Además, le recuerdo que fue su señorita enamorada la que me invitó a estar aquí. Es verdad. Es que, mi amor, la casa está muy sola. Y ahora, Peter, agarra su comida y se va a su cuarto. Así es. Comeré mi postrecito en silencio. Ya. Bueno, tampoco te resientas. ¿La chela? Sí, falta la chela. Bueno, el pequeño. No te confundes y te muerdes el dedo. Ay, pero... ¡Por fin! ¡Allá! Llegó la masajada. Ay, llegó la masajada. Qué linda que está. Ay, gracias, familia. Ay, ay, ay. ¿Dónde se va a piso? Es mucha gente. Yo creo que te va a salir carísimo. A mí no. Cristóbal pago todo. Hola. Ay, Cristóbal, ¿en serio? Ay, gracias. Te pasaste. ¿Qué tal? Eh, eh, pasen, por favor. Sí, no. ¿Vamos? Sí. ¿A qué sitio? ¿A qué sitio? Siéntese. Ubíquense, ubíquense. Qué lindo. Acomódense. Está bueno el pequeño. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Qué delicioso! Un poquito rápido, porque estamos con hambre. Al menos chicoma. Eh, eh, Mapirín, come con la jamas. Ahí, el segundo. Esta vaina ha quedado chicoma. Ay, a ver. Hijo, hijo, por favor. Eh, primero que hablen los enamoraditos. Está buena. Bueno, si desean, podemos como primero. ¡Yee! A ver, chiquita. Tú serás muy amiga de Yuli, pero deja que ellos decidan. Es su momento. No pasa nada con que esperemos un minuto y después celebramos, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? ¡Pero estamos con filo! Ustedes votaron en blanco, así que no tienen vela en el entierro. Tienes razón, compadre. Ah, caballero, esperar. Ya pegó a Mapirín, métele. Por favor. Al final todo esto es solo una formalidad. En unos momentos vamos a compartir la felicidad de los chicos. Mamá, tienes toda la razón. Y aparte, esto está que se cae de maduro. Va a ser al toque, Cris. Es tu momento. Mi amor, pero ¿nosotros? ¿Nosotros qué? Familia. Gracias por venir. De hecho, yo ya me siento parte de ustedes. Yuli. ¿Qué? ¿Yo? ¿Qué está pasando, Dolores? Creo que ya te diste cuenta de qué se trata todo esto. Y creo que ya sabes lo que siento por ti. Yuli Flores, me harías el inmenso honor de ser mi enamorada. ¿Qué? ¿No? Por supuesto que no. Pero no entiendo. Yo pensé... ¿Pensaste mal? Te he hecho para estar y tú... Pero, ¿cuántas veces tengo que repetirlo? Uy, 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 uy. ¡Escúchense! ¡Esto va en serio! Señora Charo, no entiendo. Usted me dijo que yo les hice... ¿Qué le dijiste? Ya, piá. Ya, cállense. Yuli, yo... Yo tampoco entiendo. Tú muchas veces me dijiste... Bueno, yo creo que mejor nos vamos para que conversen. Bueno, ¿vamos o nos vamos para dónde? Falta el segundo, ¿sí o no? Bueno, no seas salvaje. ¿Acaso fue algo que dije? ¿Algo que te molestó? Ah. Ya no se acuerda del joven. Ponme cero ahora, pues. ¿Qué? Sí. Yo sé lo que valgo para ti. Cero. ¿De qué te voy a invitar a toda mi familia portarte como un niño bueno y sonrele a todo el mundo? Cuando yo para ti no valgo nada. ¿Cómo que nada? Cero es cero, ¿no? Bien hecho, amiga. Su madre ya se podrió todo. Nos quedamos, hija mea. Para mí todo esto está planeado. ¿Qué? Sí. Cristóbal, lo siento tanto. Vampirín, no eres santo de mi devoción, pero quiero que sepas que yo sé lo que se siente que te choteen tan fe. En el dolor, hermanos. Voy a chupar. Disculpe, mi familia. Me tomo por sorpresa. No sabía nada de esto. Sé que querían comer rico. Perdón por malograrles el plan. Bueno. ¿Alguien más apunta para ir donde la tía Veneno? Buena vos, sobrino. No, no. Por favor. La comida ya está lista. Soy yo el que se va. Ah, bueno. De ninguna manera, Cristóbal. Gracias por tu generosidad, pero nosotros jamás podríamos... ¡A comer! ¡A comer! ¡Sírvese, sírvese! ¡Lleguen el fuego al brazo que se fría! Ahí, 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 ahí. ¡A ver, mira! ¡Al buenazo este! ¡Uy! ¡Uy! ¡Está mal, pero con calma! Bueno, ya está bien. Bueno, sí, calma también. Dale, dale. Igual me da mucha pena la situación. ¡Sí, sírvese, sírvese! ¡Echa acá, ya! ¡Sí, sí, sírvese! ¡Sí, sí, sírvese! A ver, pero nunca...